Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de la serie Usando el iPad como ordenador principal, donde hoy nos vamos a focalizar en el uso y función de Microsoft Office, todo el entorno, dentro del iPad. Veremos cómo funciona en modo online, veremos cómo funciona con las aplicaciones y veremos que al final es un nivel mixto donde tenemos que buscar unas cosas nos gustarán más en modo online y otras cosas nos gustarán más en modo aplicaciones. Entonces, bueno, vamos a ir viéndolo. Lo primero que podemos hacer es abrir Safari e ir a Office 365, ¿vale? Sería aquí donde pone www.office.com. Ahí yo ya estoy identificado, ¿vale? Y, bueno, pues nos aparece esta pantalla. Por aquí abajo tenemos todos los últimos archivos que yo he ido abriendo, ¿vale? En un momento dado. Aquí, en la parte izquierda, yo tengo, por ejemplo, para entrar en Word, para entrar en Excel, en PowerPoint, en el Outlook, en el OneDrive, en Teams y en OneNote. Lo tendría ahí que no entrará en la pantalla. Entonces, bueno, pues vayamos, veis que esto sirve como sitio centralizado para entrar, ¿vale? Si yo, por ejemplo, entro en una hoja de cálculo, pues qué sé yo, por ejemplo esta, cálculos de indemnización para un R, veis que aquí tenéis todo lo que es en un Excel normal. Lo veis, ¿vale? Yo, básicamente, veis que todas las opciones que tenéis son las mismas que tendríais en Excel. Tú aquí puedes poner, editar, pues, por ejemplo, enero, febrero, a ver, si escribo bien, febrero, marzo, marcarlas y estirando hacia abajo, pues, bueno, hace, digamos, un poco lo que, una cosa un poco rara. Bueno, también podemos abrir un documento tranquilamente, pues, yo que sé, este justificante. Pues, es una transferencia que he hecho aquí. Podemos abrir un documento de Word, ¿vale? Pues, por ejemplo, esta oferta técnica son 163 páginas y veis que, bueno, pues, tengo todas las opciones aquí de Word, ¿vale? Y, en un momento dado, pues, aquí ya veis 163 páginas. Y está cargado, lo puedo editar, puedo escribir, veo los gráficos, todo este tipo de cosas, ¿vale? Y, por supuesto, también PowerPoint. Yo puedo abrir aquí PowerPoint y tengo aquí las PowerPoint que yo tenga. Si abro por Word, me saca todos los Word solamente. Excel, todos los Excel. Entonces, es una herramienta que funciona bastante bien. Bueno, fijaros PowerPoint, si yo lo abro. Y, bueno, pues, aquí tenéis el PowerPoint que en su día hice, ¿vale? Está aquí con todas las cuestiones, etcétera, ¿vale? Se puede editar, funciona perfectamente. También puedo ir a Outlook. Si doy Outlook, pues, me va a pedir que me identifique. Y, bueno, pues, aquí básicamente tenéis el Outlook, donde tenéis aquí todas las carpetas. De nuevo, en el Outlook, aquí podéis ir a las diferentes aplicaciones. Aquí tenéis las diferentes carpetas. Y si abrimos un fichero, pues, bueno, pues, os sale lo que sea que tenga ese fichero de ese correo, ¿vale? Funciona muy, muy bien, ¿vale? Como veis, desde aquí podéis acceder a todo. Incluso podéis acceder a OneNote, ¿vale? Lo mismo, tenéis que ponerle... Identificaros. Y aquí ya podéis entrar a ver las libretas que tengáis y todas las cuestiones que podáis utilizar. Si tenéis el lápiz, pues, podéis escribir con el lápiz. O con el teclado. En fin, aquí podéis hacer un montón de cosas, ¿vale? O sea, podéis... Todo tipo de cosas que podéis hacer con OneNote. Funciona perfectamente. En modo web, ¿eh? Insisto, estamos en modo web. Y en Teams, como... Pues, básicamente arranca el Teams, ¿vale? Te propone que bajes la aplicación, porque Teams en Safari no funciona. Entonces, nosotros ya tenemos instalada la aplicación Teams, está aquí abajo, ¿veis? Esa directamente la tendríais que instalar, ¿ok? Bueno. Volviendo a Safari, digamos que aquí ya tenéis... Desde esta sola pantalla, office.com, tenéis acceso a todo. Eso sería la opción, digamos, web de Office. Vamos con las aplicaciones, digamos, de la tienda, ¿vale? Si nos vamos a las aplicaciones de la tienda, la primera que podemos instalar precisamente es Office 365. Office 365. Si le damos aquí, la tenemos aquí, Office 365. ¿Qué nos va a dar esta aplicación Office 365? Pues, básicamente, nos va a dar el front-end exactamente como la página office.com. O sea, va a tener las mismas más o menos opciones, aunque estén ordenadas de otra manera, pero vamos a poder ir lanzando las aplicaciones. Vamos a darle a abrir. Vemos aquí, bueno, nos dice que sí queremos activar las notificaciones, etc. Y lo primero que nos saca, pues aquí lo de Copilot. Que sabéis que ahora Office está muy emparentado con esto. Pero si le damos aquí a los cuadraditos, aquí tenemos para abrir herramientas de PDF, notas, abrir el Teams, que lo tenemos instalado, o instalar las aplicaciones que, digamos, son externas. Podemos instalar Outlook, podemos instalar Skype, podemos instalar OneNote. Eso en este punto. Y si queremos darle aquí, aquí podemos instalar más aplicaciones. ¿Vale? Esto sería como el lanzador. Desde luego, yo tengo aquí OneDrive. Si yo entro aquí en OneDrive, ¿vale? Si le doy a un fichero, al no tener la aplicación web, o sea, la aplicación de iPad instalada, lo que nos abre es la aplicación en el navegador. No pone que es en Safari, pero lo está abriendo en Safari. Lo mismo si abrimos esto que abrimos antes, una hoja de cálculo, pues aquí la veis y hemos escrito cosas. O la oferta técnica que abrimos antes, pues la estará cargando. Tarda lo que sea en cargar, pero veis que tengo toda la posibilidad de editarla, etcétera. Exactamente igual que lo había hecho antes, ¿vale? Que lo tenía antes. ¿Ok? Vale. A ver, perdón. Vale. A partir de este punto, una cosa que pasó la vez pasada, o sea, que os enseñé la vez pasada, es que si yo abro la aplicación de archivos, aquí veis que no está mi OneDrive. Para que esté el OneDrive, es importantísimo que instalemos la aplicación de OneDrive. Entonces yo pongo aquí OneDrive, aplicación, la busco, estaría aquí, la doy instalar, y lo que me va a permitir esto son dos cosas. Desde una aplicación del iPad, gestionar las aplicaciones, digamos, los ficheros y todo esto, con toda vuestra cuenta de OneDrive, lo vamos a abrir para que la veáis. ¿Veis? Bueno, pues aquí estaría... Permitir las notificaciones... Entiendo. Vale. Aquí estarían vuestros archivos. Tú entras aquí y tienes tus directorios con tus archivos. Si tú lanzas desde aquí a uno, pues va a abrirlo y lo vas a poder visualizar. Tú en un momento dado lo puedes abrir, le das ahí el botón de abrir y te lo abriría para poder editar, pero veis que esto ya es una aplicación más limitada, no es como la que habíamos abierto en Safari. Ahora, vamos a minimizar esto, porque si nos vamos ahora a archivos de vuelta, veis, ahora ya tenéis la estructura de OneDrive aquí. Bueno, tenemos aquí los archivos, pero, bueno, pues podéis verlos, ¿no? Lo único que aquí, solo en esta versión podéis ver los archivos, pero no podéis mover dentro de los archivos ni hacer nada por el estilo. No tenéis esa posibilidad, ¿vale? Aquí, si yo cojo este archivo y le digo que lo quiero copiar, por ejemplo, aquí en mi iPad, no me deja, ¿vale? Para eso tenéis que utilizar la aplicación de OneDrive, ¿vale? En un momento dado ahí sí que podrías subir un archivo, copiarlo, descargarlo. Pues es buscar, por ejemplo, esta foto. Y aquí ya sí que puedes descargarla y decirla, pues, que la va a descargar a las fotos, en realidad. En ese respecto, esto de OneDrive funciona un poquito peor que el de Google. Todo esto es verdad. Vale. ¿El resto de las aplicaciones? Pues lo mismo. ¿Merecen la pena? Pues vamos a verlo. Vamos a coger y vamos a instalar Word y Excel. Entonces entramos aquí, buscamos aquí Word. Lo instalamos, se está instalando. Vamos a instalar Excel también. En este caso son las aplicaciones, digamos, de tipo iPad, ¿vale? Para compararlas con lo que hacen las aplicaciones. Entonces, si abrimos Word, por ejemplo, esto se va a cargar. Activamos que pueda dar alarmas y todo eso. Y aquí, pues, tendríamos para crear, por ejemplo, los ficheros con sus plantillas. O podemos abrir los documentos en un momento dado. Por ejemplo, en OneDrive yo quiero abrir este de acceso Robles. Y lo tengo aquí, ¿vale? Lo estaría abriendo como solo lectura, pero aquí ya puedo empezar a editar. Como veis, las opciones de edición, como pasaba con la web app, son más limitadas. Como pasaba, perdón, con Google Suite, son más limitadas. Tenéis mucho más límite, no tenéis todas las opciones que teníamos antes. ¿No las teníamos? Bueno, están, digamos, este no está tan limitado, pero el entorno al que estáis acostumbrados, pues no es, ¿vale? Entonces, yo en un momento dado puedo coger y dibujar aquí, hacer esto, corregirlo, no sé qué. Y se va guardando y se va editando, ¿vale? Puedo cambiar cosas, puedo revisar, puedo hacer muchas cosas. Insertar, puedo meter cosas, puedo meter imágenes, puedo meter lo que sea. O sea, es muy completo, pero no es lo que soleís tener como, digamos, estándar, ¿vale? No es la forma que estáis acostumbrados en Windows a ver el Excel, sin embargo, el Word, en este caso. Sin embargo, en la aplicación web, ¿vale? En la web app que hemos visto antes, sí que tenéis en la parte de arriba todos los menús y todas las banners, etc., iguales a las de la aplicación de PC o de Mac. Aquí, bueno, pues está todo, es mucho más completa que la de Google Suite, que la de Documentos de Google, pero vais a tener que aprender a funcionarla de nuevo. ¿Qué ventaja tiene esta? Pues esta tiene una ventaja que tú aquí puedes abrir archivos locales, ¿vale? Tú puedes en un momento dado coger aquí y si tú tienes un archivo local que sea de este formato, de Word, pues puedes abrirlo aquí en mi iPad, cosa que no podías hacer con la web app. La web app te obligaba a subir el archivo y luego subir al archivo y editarlo desde OneDrive. En Excel, pues ocurre un poco lo mismo. Vosotros podéis saber aquí que el Excel va a tener todas las opciones, o sea, mucho más completas que Google Spreadsheet, pero, pero, desde luego, no están puestas en el mismo orden, ¿vale? Que no están puestas en el mismo orden todas las opciones. Aquí tenéis este menú donde vais viendo que hay insertar cosas, dibujar, lo mismo, puedes dibujar con el lápiz perfectamente. Puedes hacer un montón de cosas, pero esas van a estar en otro lugar, ¿vale? Si es cuestión de volverse a acostumbrar, ¿vale? Porque tenéis aquí, pues bueno, para poner incluso comentarios en una celda. O sea, tenéis absolutamente todas las mismas opciones, pero el entorno ha cambiado totalmente con respecto al de la web app. Insisto en la comparación con Google Suite. Aquí las aplicaciones son perfectamente funcionales, perfectamente, funcionan perfectamente, pero cambia el entorno. Tiene todas las opciones que la web app, pero el entorno ha cambiado bastante. Pero son utilizables. En el caso de Google Suite no es así. En el caso de Google Suite las aplicaciones están tan jodidamente capadas que es que cualquier parecido con la realidad con el web app es casual, ¿vale? Entonces, aquí sí que, si queréis, podéis utilizar o la app de la Apple Store o podéis utilizar la web app. Si yo lo usase, usaría la web app. Yo porque a mí no me gusta instalar cosas en el iPad. Y si lo puedo utilizar en Safari, pues genial. Como ya os he dicho, el eje podéis obviarlo. Bueno, ¿cuáles aplicaciones son interesantes? Pues instalar Teams, porque Teams en Safari no funciona. Tenéis que instalar Teams de todas todas. Podéis instalar este Microsoft 365 si queréis que os haga un entorno. Y, por supuesto, yo creo que deberíais instalaros OneDrive. OneDrive, o sea, OneDrive. OneNote. OneNote aquí sí que tiene mucho sentido. Fijaros qué bonito, vamos, que funciona muy bien. OneNote. Aunque funciona muy bien en online, lo que sí que está claro es que aquí, para tomar notas con el lápiz, todo ese tema, pues lógicamente da mucha, mucha, mucha más potencia, ¿vale? Vamos a abrirlo. Aquí. Empezar. No. Pero vemos aquí, por ejemplo, que yo puedo hacer figuras, puedo hacer notas, puedo escribir a mano, puedo escribir en texto, puedo hacer muchas cosas, ¿vale? Entonces, esta aplicación yo sí que creo que tiene muy buena cosa, porque luego además os permite buscar por el texto manuscrito, os permite hacer una serie de cosas. O sea, yo esta aplicación sí que la tendréis instalada, ¿vale? Independientemente de que lo que os guste sea utilizar el modo en Safari. En resumen, hemos visto básicamente cómo funciona Microsoft Office en el iPad y ya os digo que con diferencia con Google Suite, aquí sí que podéis utilizar y sacar partido a las aplicaciones locales, eso lo hace mucho mejor que la versión de Google Suite, donde las aplicaciones de Google Suite no servían para nada. Siempre ahí os recomendaba utilizar la web app. Aquí las web apps os van a resultar quizá más cómodas porque es muy parecido el banner y todas las opciones, etc. A la aplicación de Excel y Word en el PC Windows o PC Mac os vais a sentir más cómodos, pero las aplicaciones locales, las aplicaciones de la Apple Store, de Office, funcionan muy bien y tienen todas las opciones, solo que los interfaces los han cambiado y son distintos. Serían interfaces más apropiados para utilizarlos con la mano, probablemente. Entonces, bueno, pues ahí tenéis la posibilidad. Vosotros vais a decidir si queréis utilizar las aplicaciones de la Apple Store o las web apps, vosotros mismos. La única cosa a referenciar aquí es que si instalamos OneDrive, OneDrive integra peor con la aplicación de archivos, de modo que yo no voy a poder trasladar archivos arriba y abajo como sí que hacía con Google Drive, pero bueno, siempre podéis entrar en la aplicación de OneDrive y hacer todo eso desde ahí, no desde archivos. Ya os digo que en principio, yo desde luego, si queréis mi recomendación personal, yo instalaría la aplicación de Teams, seguro, porque es que no funciona Teams en Safari. Instalaría la aplicación de OneDrive porque funciona de maravilla cuando tú coges tu portátil y te pones a escribir ahí con tu lápiz y todo eso, funciona de maravilla. Y luego, absolutamente todo el resto de las aplicaciones las utilizaría en modo Safari. O sea, entraría en Safari en la web app de Office 365 y desde allí gestionaría mis archivos y gestionaría todo como habéis visto al principio del vídeo. Esa es mi recomendación, pero cada cual use la que ellos quieran. En este caso, ya os digo, las aplicaciones de Apple Store, de las aplicaciones de Microsoft, son muy completas. Son muy completas. No es una mierdecilla como las de Google Suite. Así que las podéis si queréis usarlas. Pero mi recomendación es Safari, otra vez de vuelta. Y decir una vez más, ¿no? Apple ha hecho un trabajo de puta madre, esté mal decirlo así, con Safari en el iPad, ¿vale? Al nivel del Chrome, de los Chromebooks, es genial y es la herramienta. Pues aquí Safari es la herramienta para las web apps. Entonces, bueno, como ya dije en el capítulo anterior, muchas cosas funcionan mucho mejor en web apps, en Safari, que en las aplicaciones. Sobre todo cuando estamos inspirados para utilizarlo como un ordenador, ¿vale? Pues os recomiendo las web apps. Pero aquí, en el caso de Microsoft, podéis decidir vosotros. Venga, acordaos, por favor, si os queréis suscribir, comentar, darle a la campanita. Eso hace que el vídeo tenga más recorrido. Y bueno, pues sin más, os dejo hasta el lunes que viene, que volveremos con otro tema que espero que sea de interés. Hasta luego.